La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene a su cargo una exuberante reserva natural de bosque tropical seco y en la actualidad el lugar se ha convertido en uno de los atractivos turísticos que ofrece a sus visitantes el pueblo mágico de Cozalá. Con el propósito de promover la investigación y la conservación de los recursos naturales, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene como patrimonio 5.128 hectáreas de bosque tropical caducifolio denominado reserva ecológica del mineral de Nuestra Señora. Quienes visitan este maravilloso lugar gozan de un enorme aviario de guacamaya verde así como senderos y miradores en donde se puede apreciar la flora y fauna. También es posible visitar el museo de Nuestra Señora que muestra al visitante los antecedentes históricos del sitio incluyendo la época de la colonia así como el área conocida como la seca, las minas, el río, los panteones, la hacienda beneficio y la hacienda antigua. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, enviada Notimex.